Hello, hello mis amigos de mi gente, mi people, acabamos de reaccionar a un video buenísimo, o sea, de verdad yo les digo que me encanta La vela del año, Alana con Amablis Fight, ¿cómo es? Fight, fight, yeah La verdad es que déjenme decirles que las mexicanas Uy, no, brutales Aplausos, aplausos, se los merecen de verdad porque Los mexicanos llevan el boxeo en la sangre Yo creo que sí, ¿sabes? Pero, totalmente Así no sean boxeadores, esto me parece que si yo llevan en la sangre ¿Qué? Cuando nacen, el médico les hace Ya, pin, bautizados Yo creo que tan pronto nacen, les hacen así Y les inyectan una gotitica de picante Y dicen, ya, mexicanas, chao El siguiente Y listo, es impresionante A mí mismos, venimos con un video donde Todo sale mal en México Vamos a reaccionar esos videos donde Algo pasa y sale mal Ah, si tú quieres hacerlo bien, sale mal Entonces de los ADN, que es un gran canal Para que lo sigan, no lo olviden Hagámosle, ¿te parece? Vamos a ver, si va de lo que estoy pensando Les cuento una anécdota triste Ok Otros bajando las escaleras ¿Cómo van las escaleras? ¿Qué es la elegancia? ¿Si les damos el toro a manos? Ok Yo Bájate, bájate, bájate Uy, hijo de... Se cayó Se cayó ¡Vamos! Otros en el tobogán Nadie nos detendrá El tobogán, otros en el tobogán Muy bien, muy bonitos No, pues si se acuerdan Salome ayer, antier Pírate por el tobogán No pasa nada Uy, uy, uy El perro se... El perro se... ¿Qué? ¿Eso que había atrás no era un perrito? Ay, no, por eso No, el perro estaba por aquí encima Amor No, tú no estás viendo bien Devuélvalo un poquitico Míralo bien Salen dos personas Una, uno Dos personas Ah, entonces crea un perro Así conducen los expertos ¿Qué? Ay, no, esto es desmadre Pero el cien Yo vine Fue a esta Uy ¿Qué puta sabía? Yo creo que le es un caro Acabé Sí, 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 sí Que me sabía aquí Con mi cuello Ok A ver Ay Güepita fiestazo Otros andando en viso Ok Ese padre ya lo condenó Perfeccional Uy, no me quema Un padre del montaño es colombiano No Ay, amigo, cuidado Mucho Otros con su papá Sí, ok Ok Divino Claro Ah, es el matrimonio de la hija El matrimonio de la hija Vamos a llevarle a mi padre Una bebida Para que se refresque ¿Esto qué? Pues para que te refresques, pa No, a mí tráeme una p*** Guama, mija Otros estando enamorados Ok, qué bonito Me encanta Ay, quiero llevarles a viejos contigo Uy Cargué, cargué Ay, no, pereguinoso Está tenado O sea, si es Si les van haciendo de broma Listo Pero si es cierto Dios mío ¿Por qué la policía No está ayudando a ese señor? Está jugando No creo Está vivo Está Está Disturbio Está turbio Esta imagen está turbia En serio que sí Otros futbolistas Oh, los, los, los adidas Severos, severos Guayos ¿Cómo se quedan allá en México? Se hubiese volvido Aquí son guayos Ah, pero tú tienes los La boca así Ay, sí Así duerme mi bebé Relajado Algo que le interesa Es que cuando se despierte Ese plato de comida Este lleno Yo Cierto Ay Ay, mamita Y el baño se levanta ¿Qué sabe que está soñando? Mi perrito Está dándole lengua En forma Ha ido Me dio impresión Ok Ok Yo Se va a romper la silla Señora, no lo hagas Otros usando casco Usa el riesgo de tu moto De una manera correcta Usa casco certificado Y si tiene LED Prendelo Siempre No usa O sea, ese casco debe costar Un huevo de plata marica ¿No? Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si por alguna razón Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% Sí No Otros partidos Pero mire Esos son errores Que cuestan vidas O sea, la gente Que anda en moto No entiende Soy chistoso Pero el anterior O sea, nada más De la moto Mira, esa moto Costaba un huevo de plata Y el casco Era O sea, uno no dice Que no son accidentales Se van a matar Pero reduce posibilidades De que le pase algo Pero no O el cartón es eficiente O hay No dudemos del cartón No lo dudemos nunca También La piñata La piñata El niño muy desentrado Ah, no, no, no México es Duro con piñata El niño muy Sí Muy delicado Espérese 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 Pero es que iba a mandar Otros en el cajero Está Pequeña parte Se llama Felicidad Se llama Felicidad Que chimpase Cuando sale Estaba a practicar Estoy cansado Ya es mi última batalla Anota Ya te va a hacer Otros Dándose Voy a pelear ¿Cómo no? Hola Ay, oye ¿Quién te ha dado mi número? ¿Quién te dio mi número? No, cómo me voy a enojar Si es a ti, ¿no? Que te pasen eso y más de mí ¿Quién? ¿Otro bailar? Ay, no Estaba chirifiorca Está bueno Ay, no Este video está potente Oye, ¿no les cantan el cumpleaños? Me voy a decir las mananitas Dios mío, qué pecado No, eso no se hace A ver Yo me ero En la vida este no yo me ero Que está ardiendo Ahí está un turno y agente por todos Además que se ríe como si estuviera así En la vida este no le da Impresionante Hay que jugar así Adivina quién es Mira Los juegos de la feria Oye, qué videazos Están súper espectaculares, amor Digamos que si no nos vamos a poder Se te caería que le picó a algún bicho en el lobo Ok Ok No fue La va a dar pala mía Es que se pone el revisaje Ah, sí Sí, sí, hace dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ellos, sí, pal! ¡Tanta mierda, pal, tú! ¡No! ¡Hala, que pa' el mundo! Dale Ok Ok Se agarraron Otros, tomándose una foto Ok 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 Y el niño Otra vez, otra vez Otros, bajándose del camión Ok, sí, muy decente Ok El camión está quieto El bus está quieto Ok El bus está detenido Con el bus está quieto Con el bus está quieto Otros sacando los prohibidos Ok Ok Uy Yo mero No, Dios, no lo hagan No, no Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, bi, bi Bi, 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 bi Se le caer Se le caer Bi, 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 bi Otros contestando Y me ex-messi Encara, messi 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 Bien Bien Yo Mientras tú me ignoras La que acaba de atropellar Se muere por mí Otros en el trabajo Las horas más lindas Ay ¿Qué pasó contigo? Ay Compare Ok Ok Ah, pinche Fernando Joder, tu madre No te pases No te pases Pinche Fernando No te pases ¿Cómo? Usando casco ¿Piensas en cortar todo el mundo de Sturic? Yo, güey Ah ¿Yo? ¿Cómo le tuve ese blooper, güey? No Uy, no Uy, no Uy, creo que De los de A.N. que hemos hecho Uy, creo que este ha sido el mejor Yo creo que Uy, no, no Es que hemos hecho mucho Esto no me acuerdo Pero sí, creo que este puede estar Entre los punteros Uy, es que Esto es un desmadre mexicano Pero México versus el resto del mundo Uy, no Pero es que estuvo buenísimo Y la anécdota triste que yo les iba a contar de verdad era triste ¿Te acuerdas? Hace muchos años ¿Qué? Yo hice una torta en una refactaria más de bonita y la saqué del horno y se me resbaló Y se me cayó una refactaria con todo y torta Sí Fue triste, fue triste la verdad Fue triste Oye, gran video Espectacular Brillante Esa niña Esa niña Es verdad que Es todo bueno Bueno amigos, muchas gracias por vernos Se les quiera un montón Dejenos sus likes, sus comentarios Y se les quiere mucho Hasta la próxima Chao, chao